La iluminación de la pista principal del Polideportivo Municipal y del resto de dependencias del complejo serán sustituidas por luces LED, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía que asume el 80% de la inversión. Desde el consistorio se da un paso más en el objetivo de reducir la huella de carbono y apostar por fuentes de energía menos contaminantes, al tiempo que se obtiene un importante ahorro en el consumo. Se espera que una vez entre en funcionamiento la nueva iluminación, la aportación municipal se amortice en dos años. Esta medida se suma a otras inversiones que el consistorio está acometiendo en diversas instalaciones municipales. En concreto este año hemos solicitado cuatro subvenciones a la Junta de Andalucía, que en este caso el ente regional tiene una serie de subvenciones en materia de eficiencia energética. Ya tenemos tres concedidas, una es la que ya hemos empezado a contratar, que tenemos fase de licitación, que es la de la instalación de placas solares en el campo de fútbol de Nuestra Señora de la Fuensanta. Tenemos también otra subvención, otro cargo por parte de la Junta de Andalucía, para la puesta en funcionamiento de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, que uno de ellos era justamente aquí en la puerta del Polideportivo del Rodeo y otro en la zona de la Alameda. Y la última noticia que tenemos es que tenemos la aceptación de la subvención para modificar todas las luminarias del Polideportivo del Rodeo para transformarla o cambiarla a luces LED y que nos va a suponer un ahorro de consumo eléctrico de un 66% y, por lo tanto, según el coste que aporta el Ayuntamiento de Covín, que en este caso es el 20% de la instalación, pues nos supone que en escasamente dos años hemos amortizado la inversión que va a hacer el Ayuntamiento de Covín. Así que yo creo que, además de esa apuesta por el medio ambiente, es una apuesta por la reducción del coste del funcionamiento del día a día del Ayuntamiento y que nos sirve ese dinero precisamente para hacer otras obras tan importantes en nuestro municipio como pueden ser infraestructuras hídricas, de alcantarillado, de nuevas zonas de equipamiento o de áreas libres. La inversión total de esta actuación asciende a 58.000 euros, de los que el consistorio deberá asumir 12.000. Se sustituirán los 40 proyectores que iluminan la pista central y un total de 110 puntos de luz en el resto del Polideportivo. El ahorro efectivo en consumo energético puede alcanzar el 66% del consumo actual. Lo que va a consistir es en el cambio de iluminación LED para el consiguiente ahorro energético y consiguiente también disminución de emisiones de CO. La actuación aquí va a ser la sustitución de los 40 proyectores que tenemos sobre la pista que consume más o menos unos 20 kilovatios, lo vamos a sustituir por LED reduciendo el consumo a 6 kilovatios, así como también se van a sustituir 110 puntos de iluminación de vestuario, pasillo, de los despachos del personal de aquí del servicio de deporte que se va a sustituir también a LED y por tanto en general vamos a conseguir una disminución del consumo, una reducción de consumo de un 66%. Esta apuesta por las energías limpias y por la reducción de la huella de carbono que implica la participación de COIN en la red de Ciudades por el Clima ha supuesto también promocionar la formación de un técnico municipal para encargarse del asesoramiento en esta parcela y tramitar los requisitos necesarios para optar a este tipo de ayudas. Para trabajar en el día a día con el medio ambiente y con la eficiencia energética debíamos tener un técnico especializado en esta materia y por lo tanto aprovechamos que uno de los técnicos, de los fontaneros que teníamos en el Ayuntamiento de COIN estaba interesado en todo este tipo de materia, incluso aprovechamos y hemos pagado la formación de este técnico para que aprovechara esos conocimientos y los pudiera aplicar en el día de este Ayuntamiento y a partir de ahí estamos viendo que gracias a este técnico que está asesorándonos en todas estas cuestiones pues ya hemos recibido tres aceptaciones de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y seguramente en escasamente un mes tendremos la siguiente que será la de la modificación de todas las luces a LED por supuesto de los proyectores del campo de fútbol que como sabemos ahora mismo tenemos problemas y que a partir de ahí también nos supondrá un ahorro importante de energía y por tanto de consumo eléctrico.